Venimos hoy a presentar la más ambiciosa operación de transformación de carril de bici que se haya producido en la ciudad de Madrid. Somos conscientes de la necesaria adaptación a las consecuencias de la pandemia, de la necesidad de generar una movilidad sostenible, proyecto en el que ya veníamos trabajando, pero que es obvio que la situación actual lo único que hace es acelerar los plazos y establecer la urgencia para que podamos garantizar que efectivamente la movilidad en Madrid sea sostenible. Por eso este equipo de gobierno ha decidido incrementar en más del 30% los carriles de bus existentes en la ciudad de Madrid y por tanto incrementar en más de 45 kilómetros los carriles de bus que tenemos en estos momentos. 8 kilómetros dentro de la M30, 17 kilómetros en el perímetro exterior de M30 y 18 kilómetros específicamente destinados a los nuevos PAOS y a los desarrollos urbanos de esta ciudad. Es una apuesta por la movilidad sostenible que ya se estableció o que ya comenzó en la empresa municipal de transportes que continúa habiéndose incrementado ya hasta el 90% los autobuses que están circulando aún en fase 1, que se va a incrementar hasta el 100% el lunes que viene, que continúa esa apuesta también por Bicimat, donde por primera vez este año vamos a alcanzar un número de bases significativos fuera de la M30. continuamos en ese proyecto de ampliación que desde luego no va a detener la pandemia sino que se ha continuado trabajando y por tanto estamos preparando ese Madrid del futuro, ese Madrid que necesariamente debe ser más cercano, con mayor calidad de vida, un Madrid en el que nos podamos sentir identificados desde luego en las características que siempre ha tenido y que añoramos después de esta pandemia pero que va a estar mejor preparado para el futuro y para cualquier otra situación que desgraciadamente debamos pasar y eso pasa por la sostenibilidad de la ciudad de Madrid, por continuar como medidas como fomentar el car sharing, que ayer inauguramos un nuevo estacionamiento pionero para vehículos de car sharing que queremos también ampliar a los distintos estacionamientos disuasorios, se va a llevar a Junta de Gobierno también la licitación de un nuevo estacionamiento disuasorio en la ciudad de Madrid y continuamos por tanto avanzando en la implementación de esa estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360 que como digo es fundamental para nuestro futuro, era fundamental, ahora es más urgente que nunca y ese es el compromiso de este equipo de gobierno que se traduce en esos 45 kilómetros nuevos de carriles buses que va a haber en la ciudad de Madrid a lo largo de este mes y esas peatonalizaciones que acordamos que se produjeran desde hace tres fines de semana y que yo creo que los madrileños han aceptado y que los madrileños están disfrutando en estos momentos, un Madrid más sostenible es un Madrid de futuro y esa es la apuesta de este equipo de gobierno.